que ayer fue la fuga en la cárcel de Piñero. Este es nuestro corresponsal, policiales, en esta radio, en FM Tango, en el programa El Diedo en la Llaga, Claudio Verón, que hemos leído lo que él ha publicado en su editorial, en el diario La Capital. Muy buenos días, Claudio. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo están ustedes? Bueno, calculo que con mucho frío. Ay, sí, 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 sí. Mañana mucho más todavía, porque la mínima va a ser de dos grados bajo cero, así que a emponcharse más. ¡Guau! Bueno, vamos al tema, por lo que, bueno, me va a caer como cago en el que salimos habitualmente con María. Fuga. Se escaparon 15 personas ayer a las 5 de la tarde, se recapturaron 10, con lo cual, no, 6, 8, 8, sí, 10 se recapturaron 9, con lo cual hay 6 todavía prófugos. ¿Quiénes son? Son gente de altísima peligrosidad en términos de prontuarios y antecedentes. Está entre ellos el Morocho Mancilla, que dicen y trascendió que fue por el que se inició esta confabulación para lograr la fuga de los 15. Sí. ¿Cómo fue? Llegaron aparentemente 4 o 5 personas en dos autos, ayer a las 5 de la tarde a la unidad 11 de Piñero, quien no conoce está en medio de la ruta, pasando, o sea, antes de llegar al pueblo y pasando Soldini, se apostaron en un costado, bajaron dos o tres, no se sabe aún todavía, con una moladora, una moladora inalámbrica, inalámbrica, por eso que no necesitaron enchufar en el murado, los que conocen esto dirán, bueno, ¿cómo fue una moladora? Bueno, inalámbrica, es decir, remoto. Cortaron el alambrado. En la cárcel de Piñero, que debería ser de seguridad, no digo de máxima, porque evidentemente no lo es, pero de seguridad tiene dos muros. Claro, los dos muros son de alambre, son de tejido. Sí. Lo cortaron con una moladora. Cuando estaban cortando eso, evidentemente hubo llamadas desde el interior de los pabellones, hacia afuera, y viceversa, salieron estos 15 y se escaparon corriendo. La seguridad de una cárcel santafesina depende de cuatro guapos, con dos armas, porque mientras los otros corrían, estos tiraban hacia la unidad penitenciaria, para evitar que la gente del servicio penitenciario empezara los tiros contra los fugados. Entonces, cuatro guapos, dos revólveres, aparentemente, o tres, no se sabe, y una moladora, permitieron que se escaparan 15 personas. De la misma unidad penitenciaria que hace 10 días, se escaparon dos en carritos de supermercado. Sí, es muy raro todo. Creo que está puesto en tela de juicio y en la picota el tema de la seguridad en las cárceles de Santa Fe. Claudio, en la cárcel de Piñero, tengo entendido que tienen cuatriciclo los penitenciarios, por si alguien se escapa, para poder correrlos y volverlos nuevamente a la prisión. Por eso me parece que es algo raro las fugas que hubieron. El del carrito, el changuito de supermercado y la de ayer. En realidad, aparentemente, sí hubo una persecución. Por eso, en los primeros momentos, cayeron presos, o sea, fueron recapturados 8 de los 15. Los otros fueron recapturados durante la madrugada y durante una serie de allanamientos que se hicieron también en la madrugada, 15 allanamientos en Rosario. Vayamos al principal prof, Claudio Mancilla, un hombre ligado a la banda de los monos que estaba como instigador de dos homicidios en estos días. Hoy iba a tener su juicio por el cual desde Fiscalía pidieron 25 años. Es decir, un hombre de altísima peligrosidad. Un rato largo va a estar adentro. Si lo capturan nuevamente. Si lo capturan, sí, 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 por supuesto si lo capturan. Hubo uno que fue abatido, uno de los que se escaparon, ¿no? Aparentemente sí, todavía no trascendió la identidad de este hombre que fue abatido. Pero bueno, sí, sí, aparentemente uno habría sido abatido desde el interior de la cárcel por los gariteros. Los gariteros son la gente del Subicción 20. que está en las garitas para evitar esta fuga. Así que bueno, así están las dadas las cosas. Bueno, van a ser ahora, según la conferencia de prensa que hubo esta mañana con funcionarios de la provincia, doble muro perimetral para mayor seguridad y tecnología para el control. Eso es lo que han manifestado. Y se acordaron un poco tarde, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno. Como diría mi abuelo después del burro muerto. Y como dijo Martín Fierro, que sea para el bien de todos y para el mal de ninguno, ¿no? Exacto. Claudio, ¿algo más para agregar a este informe? No, no, no. Un abrazo grande y abrigate, porque mañana se viene la ventolera, ¿eh? Más. Bueno, un abrazo grande. Un abrazo, Claudio, hasta siempre. Bueno, paso por nuestros micrófonos, nuestro corresponsal exclusivo que tenemos aquí en este programa León de la Llaga, Claudio Verón, con el informe ampliado, por supuesto, de la fuga de ayer por la tarde de la cárcel de Piñero. Y, Juanjo, continuamos con la nota que estábamos irradiando del ministro Arroyo.